Seleccionado Sub-17, ficha por el equipo del New England Revolution. ¿Cómo está esto, Coserra? Bueno, pues, mis hermanos, hablamos con ustedes acerca de Oldier Escobar, un jugador que está sorprendiendo a propios y a extraños, así que recuerda dejar un fuerte like, suscribirte al canal y, sobre todo, compartir este video. Y es que, mis amigos, Oldier Escobar, de tan solo 16 años de edad, seleccionado Sub-17, tiene una oportunidad de oro para volverse futbolista profesional a tan corta edad. Y es que este jugador es parte de las academias del New England Revolution. Incluso, mis amigos, teniendo lo que es 16 años, él juega en la categoría Sub-19. Jugando en la categoría Sub-19, Oldier Escobar se ganó la titularidad, fue uno de los referentes del equipo y también, mis amigos, ganó lo que fue el campeonato de la Next Cup. Dicho campeonato es para los mejores equipos de la MLS NEX Sub-19. Con esto, mis amigos, Oldier Escobar llamó mucho la atención de los entrenadores del New England Revolution 2, que se encuentra en la USL. Y con esto, mis amigos, el paso de Oldier Escobar estaría dado. Sin embargo, el jugador se ha presentado el día de hoy a los entrenos con dicho equipo para poderle llenar el ojo a los entrenadores y así que le den su contrato profesional. Sin embargo, mis amigos, Oldier Escobar fue claro y algo que me gustó mucho del jugador fue lo sensato que fue y comentó que él tiene que partir el próximo 24 de enero rumbo a Guatemala porque Oldier Escobar, mis amigos, es uno de los jugadores que se integrará a la Selección Sub-17 la próxima semana. Oldier Escobar, mis amigos, recordemos que con la Selección Sub-17 en el torneo Uncaf anotó más de cuatro anotaciones y fue el segundo goleador del equipo. Oldier se desempeña por la banda derecha y puede jugar como delantero, también como volante e incluso en algún dado momento como mediocampista ofensivo. Oldier Escobar es una de las armas más deseadas por parte del cuerpo técnico de Selección Sub-17 que lamentablemente no pudieron contar con él para estos partidos, ni contra El Salvador ni contra la Academia de Washington debido a que Oldier Escobar tenía unos problemas personales que tenía que arreglar. Con todo esto, mis amigos, Oldier Escobar tiene unas gratas noticias y es que estará peleando un puesto por estar en un equipo ya profesional como es el New England Revolution 2 a un paso nada más de poder llegar al equipo de la MLS y también, mis amigos, va a tener la oportunidad de disputarse todo por el todo para poder llegar al Mundial con Guatemala. Así que, mis amigos, de verdad, apunten el nombre de Oldier Escobar. Es un chico bastante interesante, tiene muchísimo talento y espero de todo corazón que le vaya muy bien. Un jugador que desde que se le habló para jugar con Guatemala se mostró honrado por la oportunidad y vino a jugar con Guatemala siendo un jugador bastante interesante y que también varios equipos lo han llegado a pretender. Así que, mis amigos, recuerden apoyarnos y dejar un fuerte like. Agradecer también a mis amigos que somos los que hemos estado trabajando en el tema de Oldier Escobar. Me recuerdo muy bien cuando mi amigo Les Guti me comentó acerca de él. También mi amigo Anderson en persona. Hemos estado allí involucrados y qué alegre ver de que un jugador con tanto talento hayamos podido apoyar todos en que él esté por acá. Así que, dejarles un enorme abrazo, mis amigos. Dios me los bendiga. Nos vemos como siempre muy pronto. Hasta la próxima. Chao.